de la ciudad de Chiquimulía. Regreso con el podcast TV con su servidor José Moreno y vamos a seguir con el tema que tenemos que es para saber cuáles son los aportes que se le puede seguir dando al pueblo de Chiquimulía. En este caso nos vamos al ámbito del deporte, el deporte que está innecesario porque eso ayuda a que tengan recreación los niños, los adolescentes, los jóvenes, incluso los adultos, y porque sabemos que aparte que por apoyar también a la salud, eso es muy bueno, también pues esto ayuda a que las personas no vean tanto hacia los vicios, sino que tengan mucho en que recrearse. ¿Cuál es el aporte que se le ha dado, cómo se les ha ayudado, y cómo se piensa poder seguir ayudando en el tema del deporte, don Darío? En el deporte hemos apoyado, vamos a que tenemos un campeonato municipal, que tenemos setenta equipos a nivel municipio, y creo que para mí el deporte pues es necesario, y es mejor porque póngale que ahí nos entretenemos nosotros los viejos y también los jóvenes, pues les sirve para la salud, porque el ejercicio pues es muy bueno, y como le digo, en toda clase de deporte estamos apoyando en básquetbol, en fútbol, fútbol femenino también, ya que tenemos también campeonato de mujeres, creo que aquí en Chiquimulia pues hay buena relación con toda la gente por el deporte, porque los jóvenes quieren ser deportistas, y creo que todos los ámbitos de deporte pues estamos ayudando, el Deportivo de Chiquimulia lo apoyamos el ciento por ciento, lastimosamente pues no se pudo, no pudimos subir más, pero creo que seguimos luchando, creo que con luchar y luchar pues es lo mejor, pues lo mejor es que la salud para los jóvenes, porque ustedes saben que un campeonato también municipal, en todas las aldeas, los domingos está alegre pues y los jóvenes pasan bien, ya tratamos de que los jóvenes no agarren vicios, que vayan a jugar mejor, el deporte crees es lo más necesario para la, como les repito, para la salud, y para ellos también pues nosotros pueden preguntar a las comunidades, en todas las comunidades ayudamos, estamos con balones, con lo que ellos necesitan, porque sinceramente pues a mí me interesa el deporte también porque para mantener la salud de los jóvenes y entretener, entretener, entretenerlos también, creo que es lo mejor que ha pasado aquí en Chiquimulía, aquí hay un alcalde que le gusta el deporte, le gusta apoyar a, a todo clase de deportes, tenemos el basquetbol aquí en Chiquimulía, y hay jugadores muy buenos, creo que tener ya equipo bueno pues el municipio va saliendo adelante, y creo que en el deporte pues como lo vuelvo a repetir, le damos deporte a todas las aldeas, y a todas las comunidades. Usted tocó lo del tema del baloncesto también, el baloncesto, digo porque en su momento lo he practicado, es uno de los deportes que años atrás fue muy desamparado, por decirlo de alguna manera, hay una persona que se ha encargado de trabajar por liderar la escuela de baloncesto, que no es nada fácil, a pesar de críticas, de dificultades, pero también de mucha fortaleza, vemos de que ahora pues cuenta con bastante respaldo, aparte de personas, pues de ustedes como al frente de la municipalidad, y también algo que nunca se había visto, era de que se pintara la cancha, por ejemplo, en base a lo que eso ya es también parte de remozamiento, pero que se pintara la cancha, y que eso le da parte de identidad, cumple con normativas que federación tiene, y eso significa de que ciertos partidos oficiales en su momento, ya pueden estar pues realizándose acá en el salón gimnasio, porque federación entiende a que se le está apoyando al baloncesto, usted también ha apoyado desde bastante tiempo el baloncesto, pero cómo es de que usted viene y toma la decisión de decir, bueno, el fútbol es el que más se apoya, el deportivo, campeonatos municipales, por sectores, entonces al baloncesto que nos está dando tantos frutos, porque cuando llegó a Final Four, que son ya los mejores a nivel nacional, pues no se tenía, por ejemplo, una cancha pintada, los jóvenes con un maestro que trabajara insistentemente con ellos, y ahora ya, ya se le aporta tanto a un entrenador, tanto a una cancha, y a ciertas necesidades que tiene el baloncesto. Así es, este, pues ahí el básquetbol pues le damos un aporte económico, y también le ayudamos en la pintada de la cancha, pues la municipalidad compró toda la pintura para pues la cancha se mira muy bonito, para que puedan competir con otros lugares, ¿verdad? Creo que para mí el básquetbol pues dicen que está abandonado, pero yo los he apoyado al primer momento que entré a la municipal y me llegaron a hablar, yo lo apoyé porque sinceramente a mí me gusta apoyar, como les repito, a todo deporte, porque el deporte es sano, se va a divertir uno, y lo mejor pues que es sano, pues los jóvenes van creciendo en buen camino, creo que para mí pues eso es lo mejor que puede haber en Chiquimulía, y creo que ayudamos económicamente, y también cuando necesitan otra cosa, buses para ahí, nosotros los pagamos la municipalidad, que ellos quieren ir o venir o ir a cualquier lugar, nosotros les damos todo, porque sinceramente pues hoy les puedo repetir, y tal vez los voy a aburrir, en todas las entrevistas que estoy dando, que hoy hay dinero en la municipalidad, hoy hay dinero, usted va a ver las arcas de la muni, hay dinero, nosotros viene el aporte y tenemos dinero en caja, nunca los quedamos sin dinero, porque sabemos manejar el dinero, podemos ayudar a mucha gente, gracias a Dios, pues es la honradez que tiene el alcalde, que trabaja para todas las instituciones de deporte, para que Chiquimulía sea adelante, pues debe haber un alcalde que piense en todo, porque si nosotros venimos a la municipalidad sentados, que ver cómo nos reponemos del dinero que hemos gastado, creo que eso no está bien, eso no está bien, nosotros pues no gastamos en nuestra campaña, estamos solvente de todo, para mí pues si me piden apoyo cualquiera del deporte, pues yo le doy económicamente. También quisiera tocar un poco el tema de lo que es el turismo, acá en Chiquimulía pues tenemos esa ventaja, esa fortuna de que tenemos salida al mar, entonces eso durante temporada de verano o no sea verano, siempre es un atractivo para turistas, tanto locales, o sea de Chiquimulía, regionales, de otros departamentos, o a nivel nacional, incluso cuando vienen personas del extranjero, vienen a visitar, ¿qué es lo que ha hecho usted en la actualidad, y qué es lo que considera seguir haciendo, en dado caso, este 25 de junio, la gente decida que usted sigue en la municipalidad para poder apoyar en el turismo. Bueno, en turismo hemos ido, ya que tenemos buenas playas aquí en Chiquimulía, quiero decir que en el Hawái, el Chapetón, y en las Lisas, trabajamos junto con INTECAP, y sacamos unos cursos de CHEP, a muchas personas, gracias a Dios, pues hoy contamos con personas para atender al turismo, ya personas profesionales, ya que se les dio una buena enseñanza a un CHEP, y se hicieron su diploma de parte de INTECAP y la municipalidad, para sacar ya chefs profesionales en estas comunidades, que son las Lisas, el Chapetón y Hawái, creo que eso nunca se había visto, pero me he enfocado en el turismo, porque el turismo viene de afuera, crea lo que quiere comer su marisco en diferente forma, y antes no lo hacían, hoy tienen platillos muy buenos, yo los iba a probar, creo que en la historia de nuestro pueblo de Chiquimulía, pues, tal vez nadie se había enfocado en el turismo, nosotros sí nos enfocamos, porque creo que el turismo es lo mejor para Chiquimulía, ya que tenemos buenas playas, las playas mejores de Guatemala, y creo que es grande, esas playas son bien grandes, entonces, hay muchos turistas, como el Chapetón, hay buenos restaurantes, ya con chefs profesionales, en las Lisas también, creo que para eso, pues, como les digo, antes traían un chef de Guatemala, hoy ya no necesitan traer Guatemala, ya la gente de la comunidad, ya gana sus centavos, porque ya los restaurantes los contratan, porque son gente que quiere trabajar, y antes no tenían esa posibilidad de trabajar en un restaurante, porque no sabían nada, pero yo me preocupaba por ellos para que no traigan gente afuera, porque aquí en Chiquimulía, pues, tenemos gente capaz, y ya capacitándolas, como les digo, ya de ser chef profesional, creo que es lo mejor que le ha pasado a estas aldeas de nuestra playa de Chiquimulía. Importante porque vemos de que las personas que acostumbraban a tener, pues, es un platillo como tradicional, sigue siendo tradicional, solo que tiene distintas formas de poderlo preparar, siempre son mariscos, solo que es una forma un poco más atractiva para el turista, y como lo he indicado a usted, ayuda a que la economía siempre esté en movimiento en esta región. Algo que también puede ir de la mano, es el tema de la seguridad, cómo es que se trabaja la seguridad, y no sé si igual a futuro también se tienen planificadas otras estrategias, porque la seguridad tanto del sector playa, de otros sectores del municipio, como también de acá del casco urbano al municipio. Así es, en seguridad, pues, hemos trabajado muy bien, porque siempre tenemos la policía municipal, y para la PNC también, está trabajando de la mano con nosotros, creo que en todas las comunidades de abajo, pues, ustedes pueden pasear tranquilamente, que ahí no les pasa nada. Aquí en Chiquimulía estamos trabajando por la seguridad, creo que ha costado un poco, porque aquí en Chiquimulía, pues, cuesta un poco más que en las aldeas, porque ninguno informa, lastimosamente no informan. Si ellos me informaran a mí, yo les dijeron, les busco la solución, porque gracias a Dios, pues, tengo la inteligencia y tengo experiencia en muchas aldeas, pues, que sean bien sanas, que la gente no sea, que robe las cosas de las aldeas, porque sinceramente, usted puede visitar muchas aldeas de abajo, usted puede dormir en la playa, con un montón de dinero, que ahí nadie le quita nada. Entonces, aquí en Chiquimulía estamos aplicando eso, pero aquí me ha costado un poco, pero primero Dios, tenemos esta estrategia mejor, que en esta temporada, si Dios quiere que, ustedes quieran que sigan en Chiquimulía, trabajando por ustedes, vamos a enfocar bastante aquí en el pueblo de Chiquimulía, porque los delincuentes, que vayan, se vayan por otro lado, o que trabajen, porque sinceramente, trabajo hay, mucha gente dice que lo hacen porque no trabajan, les quiero decir que no lo hacen por eso, ellos lo hacen porque tienen este costumbre, y andar robando, porque trabajo hay, gracias a Dios, nosotros las comunidades de abajo son bendecidas, porque ahí, gracias a Dios, antes, te puedo decir, en unas aldeas de abajo, habían bares, siete bares, habían, en Casabieja, les voy a comentar que en Casabieja habían siete bares, y había delincuencia, se quitaron los siete bares, y hoy, creo que es un lugar sano, porque ya no hay gente que, que tenga necesidad de un quexal, no, que la gente hoy trabaja, va al canal de Chiquimulía a pescar, a las cinco de la mañana, a las nueve de mañana, vienen con doscientos quexales en pescado, creo que es una bendición, pues, que esa gente que, que estuvo perdida antes, y estuvo pobre, viviendo una pobreza grande, hoy son hombres de bien, porque ya su familia está muy bien, y creo que en eso, pues, vamos enfocando poco a poco, ustedes dan cuenta, aquí en Chiquimulía, pues, aquí en Chiquimulía, habían bares, que nunca un alcance se había preocupado por quitar estos bares, cuánto daño hacía a la gente, tomando esos alcoholes que están contaminados, creo lo que, para mí, desde que yo entré en Chiquimulía, dije, estos bares se van a quitar, y gracias a Dios, logramos, los costó un poco, que era un poco de valor también, porque hasta lo amenazan a uno, pero gracias a Dios, nosotros no conocemos el miedo, Dios les ha dado fuerza, y creo que nosotros afrentamos lo que sea, por salvar a Chiquimulía, y que Chiquimulía cambia completamente, en no tener ya gente de delincuencia, que la gente trabaje, si se puede, cuando un alcalde quiere ayudar, como les digo, al pueblo y a todas sus aldeas, se puede, se puede trabajar, porque, como les digo, a la seguridad, le hemos llevado poco a poco, pero, con quitar esos bares, lo seamos mucho, porque ya que los bares no solo, no solo van a tomar, van a otras cosas, y creo que eso no es bien para la gente de Chiquimulía, y quiero pedirle al pueblo de Chiquimulía, que tomen en cuenta, que ningún alcalde, en ninguna historia de Chiquimulía se había preocupado con esos bares, que cuánto daño le ha hecho al pueblo de Chiquimulía, usted pasa a pie ahí, usted ve todo, más veces negocios que están poniendo, y eso es bueno para Chiquimulía, que Chiquimulía se distinga de los otros municipios, que está trabajando un alcalde bien, y que las comunidades están con él, y creo que para mí una satisfacción es trabajar en la seguridad de Chiquimulía, y en las aldeas, en las aldeas, como les repito, ya tenemos bien controlado, ya todas las aldeas, aquí en Chiquimulía lo falta un poco, pero primera vez en esta otra tenemos una nueva estrategia que les vamos a entrar, y creo que el próximo temporada, si Dios quiere que sigamos en la muni, pues Chiquimulía va a ser un ejemplo para todos los municipios. Interesante conocer todos estos datos, estas acciones, para las personas que quizá lo desconocían, o que sí lo conocían, pero no sabían cómo fueron su ejecución. Otro tema también es, quizá algo breve, lo de la parte de la cultura, usted ha apoyado en distintos ámbitos, por ejemplo, parte de las tradiciones, también ferias de oratorios, ferias de barrios, ferias de aldeas, en cuestión también a lo que es establecer una marimba que se pone en el parque, son como áreas de recreación que pueden ir también a un lado de lo del deporte, pero que también es necesario, porque si se cierran bares, que es donde a veces la mayoría de hombres tenían su distracción, también necesitan áreas de recreación, como el deporte que ya se mencionó, pero también la cultura, quiere decir que también el aporte que se le da, o el interés que se tiene en eso, es muy importante. Así es, pues nosotros, como le digo, en cultura, pues apoyamos también, ya que todos los barrios respetamos nosotros las culturas, y si antes no le daban seguimiento a eso, nosotros hemos tratado de la manera de que nuestras tradiciones de Chiquimulía no se pierdan, pues ahí para que se entretenga la gente, pues tenemos esa marimbita todos los domingos, creo que mucha gente llega pues a pasarla muy bien, ya que como dijo usted, los bares ya se fueron, y no volverán nunca durante Chiquimulía esté, donde Darío Escobar esté en Chiquimulía, bares no habrán, creo que cada día pues vamos a mejorar nuestro pueblo, porque nuestra cultura, nuestras raíces, no hay que perderlas uno, siempre hay que sacar la salud, porque sinceramente pues uno es de Chiquimulía, y creo que todo lo que es cultura, pues hay que apoyarlo, ya que como le digo, eso se había perdido un poco, nosotros vamos reviviendo un poco, cada día un poco más, y creo que con el tiempo pues va a ser mucho mejor. Algo que también resalta, que ahora nos pone los ojos de todo Guatemala en Chiquimulía, es el 12 de septiembre de cada año, que se realiza lo que es el día del musque acá en Chiquimulía, se hizo pues con bastante auge en este año que pasó, y considero que así pueden ser los demás años, ¿cómo es de que ustedes pues tienen aquella iniciativa, aquella intención de decir bueno, algo que es que nos identifica ante todo Guatemala, porque vienen personas de la capital y dicen ahí me trae musque a un amigo, o a veces uno va a ciertas reuniones empresariales, y uno lleva musque, para poder pues llevarle y que prueben las personas que no lo han probado, y quienes ya lo probaron, pues ellos mismos piden, entonces, ¿cómo es de que ustedes tienen pues eso de poder decir bueno, vamos a, ya está esto, entonces vamos a seguirlo apoyando, que es parte de lo que yo le digo, es la cultura, que no quería dejarlo de lado, también se menciona. Así es, nosotros siempre, como le repito, sigo, sigo apoyando, que no se pierdan nuestras costumbres, pues ya que el día, el musque fue un día muy bueno, único, aquí en Guatemala, pues el 12 es un buen día, pues que nosotros los que hemos admirado, tiene gente de muchos lugares, lejanos, creo que también tenemos aquí, este, donde toman el atol, este, Nancinta, esa tradición del atol, pues es muy bueno, yo me estuve platicando con gente que viene de la antigua, del puerto, a venir a probar el atol, que hacen en ese lugar, que es muy bueno, Nancinta, pues ha traído esa tradición de años, y nosotros la apoyamos también, para que no se pierdan nuestras costumbres, ya que nuestros abuelos antes, pues, gozaron eso, y que se pierdan, no es posible, hay que mantener eso, para que nuestros hijos y nuestros nietos, sigan el mismo ejemplo, y apoyar a toda la cultura aquí en Chiquimudía. Y que esas acciones, por ejemplo, lo del musque, y también parte de lo del atol, la municipalidad sufraga gastos, que no son gastos pocos, sino que son gastos muy importantes, pero que vale la pena poderlos dar. Así es, en cada cosa que damos, pues, nosotros apoyamos a las comunidades, porque sinceramente, pues, ustedes de que hoy en día, el dinero, la gente no tiene dinero para, para hacerse seguimiento a sus tradiciones que traen de años, pues, nosotros apoyamos, cuando nos dicen que van a hacer algo, vamos a la toleada, pues, nosotros apoyamos también, en el musque, la municipalidad pone el ciento por ciento, creo que para nosotros, pues, es un gusto estar aquí trabajando en Chiquimudía, y que nosotros pensamos en todo, porque, como le digo, nuestras costumbres no hay que perderlas, hay que darle seguimiento para que nuestros hijos y nuestros nietos miren cómo era antes y cómo está. Creo que es una bendición, pues, pensar en Chiquimudía, más que en uno, porque, como les repito, si nosotros perdemos esta cultura que tenemos en Chiquimudía, ¿qué le vamos a contar a nuestros nietos? Sí, es algo muy importante, y entonces vamos a irnos encaminando casi al final, vamos a ir a un corte, vamos a regresar ya para agotar un tema muy importante que es infraestructura, y pues así vamos a ir finalizando este podcast TV con su servidor José Moreno, y el invitado especial, Darío Escobar, como candidato alcalde por la reelección de Chiquimudía, por el partido Vamos. Así que vamos a este corte y ya regresamos. Chau. Chau. Música. Chau. ¡Gracias!